Yo vengo a contarles un grupo que está funcionando con una suerte de hibridez entre líneas clásicas que se entenderían como agronomía y biología. El grupo está comprendido dentro del SIP por el doctor Roberto Simón Martínez y el ingeniero agrónomo magister Lucio Reynoso, que son los dos ingenieros agrónomos, Julia, que soy yo quien les habla, y Marina, que somos biólogas con orientación en zoología y ecología. Dentro del grupo trabajamos con gente de La Plata, está mi directora de tesis, también hay una colaboración muy fuerte con gente que está trabajando en INTA y que es docente de la universidad, y algunos docentes del Comahue. Y tenemos una buena cantidad de estudiantes que son parte de los proyectos, en Negrita tenemos algunos que ya son egresados, y algunos que están, el resto está todavía terminando sus planes de tesina de grado. Por ahí, me interesa dejar en claro cómo nos vinculamos nosotros con esto del SIP de alimentos. Si bien nosotros estamos nucleados por el suelo, tenemos toda una parte de dinámica de componentes del suelo y tecnologías de procesos de generación de alimentos, que se vinculan buscando una salud del suelo, o sea, un suelo que sea capaz de desarrollar todos sus procesos ecosistémicos. Y esto es buscando que haya producciones primarias que sean ambientalmente sostenidas. Tenemos como dos enfoques grandes, que es hacer el análisis de la fauna de gráfica como bioindicadora de salud del suelo. Esto es cómo influyen sobre la fauna diferentes usos, diferentes manejos, y cómo eso afecta los procesos ecosistémicos de los que son parte de estos organismos. En esa línea, esta mi tesis doctoral, que es trabajar con artrópodos de la mesofauna de África, asociada a un ciclo de rotación habitual a la zona, de cebolla y alfalfa, buscando bioindicadores. Esto se vinculó con un PI, en donde además evaluamos todo lo que son las propiedades físico-químicas de estos dos cultivos evaluados bajo riego gravitacional. Básicamente lo que hicimos fue identificar cuáles son las comunidades de artrópodos que existen en cultivos y en monte, en la zona, información de la que no se contaba con registros previos, cuáles son las fechas ideales para colectar estos individuos, y cómo la variabilidad de las propiedades gráficas del suelo afectan la biodiversidad. El último gráfico que ven bajo el 3 es la variabilidad según la cantidad de sales que hay en el suelo, que ha sido el principal modelador de la comunidad. Por otro lado, surgió la posibilidad de evaluar dentro de este ciclo de rotación habitual qué pasa cuando hay un cultivo intermedio como el maíz y ver qué pasa con los rastrojos de ese maíz sobre la fauna y sobre el rendimiento. Este proyecto está bueno porque nos permitió en un mismo proyecto evaluar muchas cosas que normalmente se harían por separado. Y nos enfojamos puntualmente en la parte de maíz. En este proyecto trabajamos con toda la parte agronómica, manejo de rastrojos, evaluaciones de rendimiento, toda la parte acá abajo del 2 ven un septómetro, que es ver cuál es la radiación fotosintéticamente activa que puede captar el cultivo. Y a eso, más agronómico o más clásico, le sumamos, además de la mesofauna que veníamos viendo, a la macrofauna, conocida a su principal exponente por las lombrices. Y lo otro que estamos haciendo es evaluar cómo se descomponen los diferentes residuos de cultivo bajo distintos manejos de este residuo y cómo aporta cada uno de los grupos de fauna. Yo les voy a hablar de meso, macro y micro. Son ácaros, microorganismos o lombrices. Y estamos evaluando cuál es el aporte de cada uno de estos grupos a este proceso. Acá podemos ver cómo cambia la cantidad de organismos de acuerdo al tratamiento. Acá lo vemos de otra forma. Y estamos empezando a evaluar esto porque, bueno, quedamos como medio combache con la pandemia y justo llegó la mufla, así que estamos con eso muy preliminar, aprovechando la mufla nueva. Por otro lado está la tesis doctoral de Marina, que evalúa el efecto de diferentes usos de la tierra, los principales en la zona, que tenemos cereales, pasturas, hortalizas y toda la parte frutícola, de frutos secos. Y puntualmente dentro de los nogales, focalizamos en qué pasa con distintos manejos sobre la macrofauna y cómo esto afecta el proceso de descomposición de los residuos. Si bien en este proyecto nos centramos en lo que es la macrofauna, particularmente las lombrices, seguimos manteniendo una evaluación paralela de todo lo que es la mesofauna con representantes de los ácaros. Bien, estos son resultados preliminarísimos que está presentando Marina, que por suerte pudo hacer su muestreo en el permiso que hubo este año de actividades. Vemos la variabilidad que hay en el gráfico de arriba de individuos entre distintos cultivos, y abajo estamos viendo un solo cultivo y la variabilidad de individuos que hay bajo diferentes manejos. Esto es lo que está empezando a analizar Marina en su tesis doctoral. Bien, este otro segundo aspecto, yo les dije que había dos, el segundo aspecto está más enfocado en todo lo que es la tecnología de procesos asociada a la productividad primaria. Tipos de manejo, fertilidad, evaluaciones de rendimiento, eficiencia de uso del agua, y en esta línea hay en este momento corriendo dos proyectos de investigación. Tenemos la determinación de los requerimientos hídricos y parámetros de manejo de riego gravitacional, buscando siempre esta eficiencia de aplicación. Acá, por ejemplo, vemos las fotos de arriba, es una evaluación de riego en un cultivo que se trabajó en un cultivo de tomate, con lisímetros, en una evaluación de riego por goteo. Abajo vemos a Agustín, en esta foto calculando la cobertura, y en este punto, no es puntualmente de este cultivo, pero estamos viendo un sensor que evalúa cuál es la eficiencia del riego por superficie, o sea, evalúa cuál es el avance de la lámina de riego en otro cultivo. El otro proyecto que arrancó este año va en esta línea, de evaluar distintos tipos de sensores para utilizar el uso de agua, como el que les acabo de mostrar, y bueno, y de este, está iniciado este año el cultivo, y en esta campaña que inicia se van a empezar a hacer todas las mediciones en la campaña de riego que está empezando en este momento, así que no tenemos fotos todavía. Y por ahí lo que me interesa dejar en claro es cuáles son las capacidades que tenemos como grupo, hay toda una parte de estudio de dinámica de agua y manejo de cultivos, manejo de fertilidad en cultivos anuales bajo riego, extracción y determinación sistemática de meso y macrofauna, y análisis de la descomposición diferencial de recursos de rastrojos en las que participan estos grupos. Por otro lado, hemos desarrollado, medio a la fuerza, algún manejo de modelo dado matemático, de modelos lineales generalizados mixtos en R, la tesis de Marina está analizando todo lo que es el efecto del paisaje, entonces estamos empezando a ver cómo esa escala de paisaje más grande se puede analizar desde sistemas de información geográfica, hay toda una adaptación de técnicas de telemetría, como los aparatos y los sensores que les mostré recién, para hacer el seguimiento a las variables agronómicas, y hay además toda una adaptación y desarrollo de sensores directos y remotos para poder hacer estos seguimientos. De esta parte seguramente haya más para explicar, pero me van a tener que disculpar porque no es mi fuerte. Así que bueno, simplemente agradecerles el tiempo y la presentación que va a quedar en el drive disponible para todos, quedan los mails de todos los integrantes, por si alguna cuestión quieren ampliar en detalle.